Hola chicos, soy Chicxou y estamos de vuelta. Antes de pasar al video, tengo algo que mostraros. Tenemos que ir a este mapa, y aquí estáis vosotros mirando al Mech. Definitivamente hay algo que quiero mostraros relacionado con el Mech. Primero, dejadme que haga aparecer al Mech en el mapa para que lo represente mejor. Así que aquí está el Mech. Ahora bien, ¿por qué he estado haciendo videos sobre el Mech? Es porque todavía no lo sabemos, pero puede que consigamos algo relacionado con él. Sí, probablemente os estéis preguntando qué tiene que ver exactamente con él y en qué se parecería al Mech. Actualmente tenemos un robot que puede caminar, correr, en Chicken Goon, ese es el Mech. Pero, ¿y si os dijera que vamos a conseguir algo relacionado con el Mech? He encontrado algo y tal vez el Mech se actualice pronto, ya sea en los próximos videos o en una próxima actualización. Primero, dejadme mostraros lo que puede hacer el Mech. Como puedes ver, el Mech puede destruir cualquier cosa que se le ponga por delante. En sus manos tiene dos cañones que pueden disparar misiles y lanzadores. ¿Por qué te cuento todo esto? Solo para despertar tu curiosidad. Ahora, recuerda lo que mencioné antes. Vamos a recorrer el Mech. Déjame comprobar esto primero. Si hablamos del Mech, no podemos atravesarlo, pero hay algo más relacionado con él. Solo mira esto, muchachos. Definitivamente es similar al Mech y podría ser una parte mejorada de él. Solo míralo. El Mech anterior en Chicken Gun no tenía nada que le permitiera volar, pero el nuevo Mech que acabas de ver tiene un jetpack en la espalda. Además, mira sus manos. Tienen algo así como cañones, que también pueden disparar. Este Mech se ve más musculoso y mucho más impresionante. Solo míralos uno al lado del otro, ambos se ven muy similares. El Mech que estoy mostrando tiene cañones en la cabeza y solo mira el escudo alrededor de los cañones. Estos cañones parecen tan peligrosos porque tienen tres puertos. Podrían disparar tres misiles o tal vez una combinación de misiles y balas. No estoy seguro, pero el diseño lo sugiere. Acerquémonos y veamos al personaje escondido dentro del Mech. Miren lo musculoso y letal que se ve. La armadura verde, el casco y las protecciones de hombros, todo reforzado con placas metálicas que lo hacen casi indestructible. Creo que los maps a los que nos enfrentaremos en el juego están diseñados para esto. Echen un vistazo también a las mochilas propulsoras. Creo que hay un indicador de combustible que muestra cuánto combustible queda dentro de la mochila propulsora. Una cosa más, si miran de cerca, no vemos ninguna boquilla en la mochila propulsora para el empuje. Quizás eso cambie en una futura actualización. Estoy muy emocionado por ver cómo se desempeñará este nuevo Mech en la batalla. Parece que tiene más agilidad y potencia de fuego que la versión anterior. Si los desarrolladores continúan mejorándolo con actualizaciones, podríamos ver un nivel de juego completamente nuevo con este Mech como figura central. Imagínenlo volando sobre el campo de batalla, lanzando misiles y dominando a los enemigos. Esto definitivamente cambiará la forma en que jugamos el juego. Estén atentos para más. Ya lo veremos, y aquí está el indicador. Creo que es la batería o tal vez el indicador de combustible que está en la parte superior. Quien esté volando este vehículo o cosa puede verlo desde atrás porque es un juego TPP. Ya saben, el juego en perspectiva en tercera persona que tenemos en asterisco chicken un asterisco también, junto con la perspectiva en primera persona. Entonces, lo que sea con lo que nos sintamos cómodos, podemos jugar en asterisco chicken un asterisco. En términos de actualizaciones, podemos ver que este Mech se ve más agradable, musculoso y poderoso que nunca. El Mech en asterisco chicken un asterisco incluso tiene un jetpack. Entonces, ¿creen que este Mech va a ser parte de las actualizaciones de asterisco chicken un asterisco? Encontré esto en internet y tenía curiosidad por saber qué piensan ustedes sobre este Mech y si vamos a tener una versión actualizada del mismo. Antes que nada, todos deben saber que todo lo que les muestro en mis videos es muy identificable. Podemos decir con confianza que podría incluirse en actualizaciones posteriores de asterisco chicken un asterisco, pero ¿cuándo? Aún no lo sabemos. Estoy aquí para mostrarles todas las filtraciones relacionadas con él, así que si están interesados en ver todas las filtraciones y cosas que se puedan relacionar con asterisco chicken un asterisco, este es el lugar correcto para ustedes. Solo suscribanse, den Mech en asterisco y comenten a solo comenten, G.U., porque, ya saben, cada vez que subo un video y hablamos sobre algo, hay muchas posibilidades de que pueda aparecer en actualizaciones posteriores de asterisco chicken un asterisco. Todo lo que les muestro en los videos es identificable y, de alguna manera, en las actualizaciones, eventualmente obtenemos algunas de las cosas que les mostré anteriormente. Esto es algo que no deberíamos olvidar, muchachos. Así que solo echen un vistazo a este Mech. Tiene estos respiraderos, y son los respiraderos más geniales que he visto nunca. Creo que este Mech los usa para respirar o hacer algún tipo de ventilación. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme mostrarles algo más que todavía está allí. Primero, déjenme llevarlos al lugar donde vamos a ver esto. Bien, aquí está, muchachos. Solo miren esta motocicleta rota. ¿Qué está? Estoy sentado aquí. ¿Creen que esta motocicleta rota está en algún lugar de asterisco chicken un asterisco? ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber visto esta motocicleta rota en asterisco chicken un asterisco? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. ¿Cuántos de ustedes saben sobre esto? Si no lo saben, definitivamente les mostraré dónde está escondida esta motocicleta en asterisco chicken un asterisco. Es exactamente lo mismo que están viendo aquí, y les mostraré esta motocicleta rota en el juego. Los colores, el motor y todo lo que se ve roto y oxidado son totalmente iguales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la motocicleta que les acabo de mostrar está en asterisco chicken un asterisco? Déjenme saber si la encuentran en asterisco chicken un asterisco. Y les voy a mencionar en mis comentarios y en mis videos también, muchachos. Entonces, ¿creen que estas cosas se pueden relacionar con las partes de chicken un o no? Estoy muy emocionado por el match que podríamos recibir. Creo que podría llegar, pero no sé dónde está escondido o que planean darnos los desarrolladores de chicken un en la próxima actualización. Hablando de actualizaciones, han pasado dos meses desde la última, y solo espero que en los próximos días obtengamos algo nuevo. Pero no hay mucho que decir, ni siquiera nos comunicamos con los desarrolladores, y ellos no hablan. No tienen ninguna cuenta en las redes sociales donde podamos preguntarles sobre estas cosas o mantenernos en contacto. Entonces, si alguna vez tenemos la oportunidad, definitivamente les haré saber qué planean hacer con las próximas actualizaciones. Si tienen curiosidad, haré todo lo posible para averiguar qué está pasando. Y si encuentro algo nuevo, presentaré cada una de las cosas que llegarán a chicken un tanto como pueda. Publico videos conceptuales diarios para ustedes, que eventualmente pueden convertirse en parte del juego. Siempre hago todo lo posible para asegurarme de que las cosas que les muestro se relacionen con chicken un o que el contenido bilateral tiene una mayor probabilidad de convertirse en realidad, ya sea una actualización, un elemento del inventario o cualquier otra cosa en el juego. Es por eso que les muestro todo lo que creo que podría estar relacionado. Si están interesados en videos conceptuales que podrían ser parte de futuras actualizaciones, consideren definitivamente suscribirse a este canal. Disfrutamos las próximas actualizaciones juntos. Cuanto más hablemos de ello en los comentarios, mayores serán las posibilidades de que agreguemos estas cosas al juego. Déjenme saber en los comentarios si les gustó o no. Si fue así, denle me gusta y hablen sobre las cosas que les mostré. Todo lo que publique se basa en sus opiniones, porque sus opiniones realmente importan. Me encanta leer sus comentarios y me encanta responderlos. Aunque no siempre tengo tiempo para responder a todos los comentarios, trato de conectarme y comunicarme con ustedes siempre que sea posible. Así que viviertanse. Nos vemos nuevamente en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.